Del 9 al 19 de septiembre del 2024, el Comando de Policía de la Subzona Napo, mediante rueda de prensa, da a conocer que durante la semana se han realizado 195 operativos de control. 1.813 personas registradas, 1.409 vehículos registrados y 206 motocicletas registradas. 375 policías se desplegaron durante la semana en los distintos operativos de control, dando como resultado lo siguiente. 21 personas aprendidas por distintos delitos, más de 10.000 galones de combustible ilegal fue decomisado. 120 gramos de droga incautada, 9 vehículos retenidos, 11 motos retenidas, 24 armas blancas, 2 armas de fuego, 12 municiones, un vehículo recuperado como robado y una motocicleta recuperada como robada. Hemos hecho total 195 operativos. A su vez, el comandante hizo un llamado a la ciudadanía para instar a una cultura de denuncia ante hechos ilegales que susciten en su sector. Con edición de Timoteo Chimbo, informó Rocío León, Noticias al Día.